Y ahora vamos con una información positiva. La avenida Sexta tendrá una nueva cara gracias a una propuesta urbanística que busca reactivar la otrora zona rosa. La renovación se realizará en andenes, infraestructura y espacio público. Esta es la avenida Sexta actualmente. Y esta es la nueva cara que espera darle la firma EMS Arquitectura a la avenida luego de ganar el primer lugar en un concurso público organizado por la alcaldía. Por esto será la encargada de diseñar los andenes y el espacio público de 2,2 kilómetros de vía entre las calles 12 Norte y la 36 Norte. Ya en el Parque de la Infancia, donde es el Parque de las Tortugas, donde todos reconocemos las fuentes, ahí queremos renovar a través de un parque infantil, ya en la avenida Estación, donde proponemos un museo histórico a cielo abierto. Este proyecto lo que busca es reactivar el sector en cuanto al comercio, el turismo y la vida nocturna. Además, generar espacios accesibles para las personas con movilidad reducida. Se ha vuelto muy peligroso. La vía peatonal vive invadida por los vehículos, entonces sería muy importante para los caleños. Es una vía importante para nosotros de toda la vida. Entonces, si queda bonita, sería bueno para todos. Ya la gente no busca la avenida Sexta, ya busca lo que es Juanchito, lo que es Menga, entonces ya te he olvidado, hay que volver a contribuir para que la avenida Sexta vuelva a ser lo mismo que era hace 15, 20 años. Menos público y mucha indigencia y mucho vandalismo. Necesitamos cambiar esto para que la Sexta vuelva a ser como antes. Se espera que la iniciativa empiece a ejecutarse a partir del próximo año y tendrá un valor de más de 890 millones de pesos. ¡Gracias!